Bienvenidos amigos suscriptores, yo soy Wilson Valencia, trayéndote como siempre, las últimas noticias más impactantes de El Salvador. En un formato sin pausas, ni cortes comerciales, en una noticia transparente, donde tu opinión importa. Así que vamos con la noticia. Los elementos de la Fuerza Armada de El Salvador en conjunto con la Policía Nacional Civil ubicaron a un pandillero, quien cuenta con antecedentes por amenazas, robo agravado, agrupaciones ilícitas, tenencia y portación o conducción irresponsable de arma de fuego. Será procesado por agrupaciones ilícitas. En Santa Ana, capturamos al pandillero Josué David Bárcenas Pacheco, alias Keri, palabrero de la pandilla 18S. Intentó borrar los tatuajes de su pandilla, pero nuestros registros confirman que es un terrorista que delinquía en Chalchoapa. Suscríbete en Alfa Producciones. Coméntame, ¿qué es lo que te ha impactado más en esta primera noticia? Siguiendo con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Y vamos a desarrollar otra información que sin duda también tiene mucho que ver con la recepción que ha tenido en el exterior, que es reconocido a nivel nacional e internacional. Estamos hablando de temas de seguridad. Nelson, el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, ha informado sobre la condena del primer capturado durante el régimen de excepción y ha destacado que pasará los próximos 25 años en la cárcel. Esto gracias al trabajo coordinado de las diferentes instituciones que integran el Gabinete de Seguridad. El Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, destaca en redes sociales. El primer capturado durante el régimen de excepción pasará los próximos 25 años en la cárcel. No volverá a las calles gracias al esfuerzo de la Fiscalía General de la República que ha logrado condenarlo por pertenecer a la mara máquina. Parte de la publicación que hacía el Fiscal General sobre esta primera condena, ya vemos los resultados sin duda que a más de ocho meses o casi ocho meses del régimen de excepción ya están las primeras condenas y que el trabajo de la Fiscalía General de la República no se detiene para poder hacer justicia por todos esos salvadoreños que por años estuvieron sometidos por las pandillas. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Tenemos más información que compartir con usted y es que nos vamos a referir ahora a temas de economía. Hoy abordamos las medidas económicas que se continúan verificando por parte de la Defensoría del Consumidor. Así es, Marisela Nelson, y es que el trabajo de la Defensoría del Consumidor no descansa, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, y en este fin de semana en distintos puntos del país se siguieron sumando más verificaciones para poder constatar que los precios de la canasta básica están al precio justo precisamente y que el salvadoreño no pague más de lo que debe pagar. Recordemos que El Salvador tiene la canasta básica más baja de Centroamérica y en esa medida la institución está velando continuamente para que eso se respete. Y esto es gracias a las diferentes medidas que ha implementado el gobierno desde marzo ante la inflación mundial. Un equipo de Noticiero El Salvador verificó en los diferentes mercados, específicamente de Santa Tecla, para constatar que se mantengan estables los precios de la canasta básica. Estamos hablando también de la verdura, fruta, granos básicos, y efectivamente también la población aplaude estas iniciativas porque cuando van al mercado, no sé si usted ya ha tenido la oportunidad este fin de semana, le dan más cebollas, más chile verde por un dólar, algo que en otros países, por ejemplo en Guatemala, la gente estaba manifestándose, había cierre de fronteras porque el gobierno no tomaba medidas. Las personas agradecen las acciones que están realizando las instituciones del Ejecutivo para garantizar que se cuida el bolsillo y además se paga un precio justo. Tenemos los detalles. Hay frutiles también, mi amor, que le damos. No solo estas invitaciones seducen a la ciudadanía para comprar, la estabilidad de precios de las verduras hacen que muchos se detengan en este puesto para llevárselas a sus hogares, así lo asegura don Mauro Ramírez. Un ejemplo, este, así, un tamaño de este, lo estábamos dando a 6, 5 por el dólar, mientras que ya viene este, se compra más cómodo y se le da más mejor a la gente, a 10 por el dólar. Pero no solo verduras, legumbres y frutas registran precios accesibles en el mercado de Santa Tecla, ya que como resultado de la implementación de las medidas económicas del gobierno, el costo del frijol y maíz ha bajado. Huevos y lácteos están al alcance de la población, que señala que, si no es por el interés que han puesto las instituciones de gobierno, el país estuviera en crisis, como en Guatemala y Honduras. Sí, está cómodo bastante la verdura, de ahí lo demás el aceite, los frijoles. Están estables los precios, por lo menos en los lácteos. La vigilancia que desarrolla la Defensoría del Consumidor, los ministerios de Agricultura y Hacienda, en mercados, supermercados y tiendas de conveniencia, han evitado que exista especulación y acaparamiento de productos. Eso me parece bien, me parece bien porque hay quienes se aprovechan y suben los precios de las cosas. Pues yo creo que sí, estaría más caro, pero él está haciendo todo bien. Pues yo digo que sí. ¿En qué producto? No, aguacate, yo acabo de comprar aguacate, están buenos. Las inspecciones y la aplicación de la ley se realiza también en las grandes empresas de almacenamiento, fabricantes y distribuidoras de productos de la canasta básica con el propósito de proteger la economía familiar. Bueno, sin duda esta nota... Continuando con las noticias y haciéndote recordar que puedes dar tu opinión en la sección de los comentarios. Veamos la siguiente nota y el siguiente titular. Sin duda esta octava prórroga de la herramienta legal está en vigencia para acabar con los terroristas de una vez por todas a nivel nacional. Tenemos una nota. Y nosotros no nos vamos a detener hasta tener al último pandillero terrorista en la cárcel. El proceso de recuperación de los territorios a sus verdaderos dueños, es decir, a la población, seguirá incluso hasta exterminar todo el daño que causaron las pandillas en la sociedad. Esto gracias a las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno. Ya el salvadoreño está recobrando la dignidad. La gente en Ciudad Delgado poco a poco se está sintiendo orgullosa de ser de Ciudad Delgado, cuando antes estos municipios y estas comunidades fueron estigmatizadas. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, señala que le darán vida jurídica al régimen de excepción, hasta acabar con el mal que se había enquistado en la población para no dejarla crecer y desarrollarse. Todo lo que había en la comunidad eran manejados por ellos. Y a partir de este año, desde las decisiones que tomó el presidente de la República y con el apoyo que ha tenido desde la nueva Asamblea Legislativa, las cosas están cambiando. Los legisladores están claros que en esta guerra contra las pandillas, la autoridad está defendiendo el derecho más preciado, el cual es la vida de las personas honradas y trabajadoras. Nunca habíamos tenido en todo lo que se lleva de registro tantos días consecutivos sin homicidios y ya no se diga tantos días dentro de un año con cero homicidios. El trabajo articulado entre órganos de Estado ha permitido también fortalecer a los cuerpos de seguridad con equipos tecnológicos, vehículos y brindando mejores condiciones para su preparación, lo cual está contemplado en las cuatro fases del Plan Control Territorial para el Combate de las Pandillas. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Las cuadrillas de la Dirección de Obras Municipales iniciaron trabajos en el proyecto de mejoramiento vial y obras de paso en el municipio de Concepción de Oriente, Departamento de la Unión, fronterizo con Honduras. El mejoramiento de 5.8 kilómetros de calle que van desde el Cantón El Molino, del Molino Centro, hacia el Cacerío El Pedernal. Una segunda etapa es desde el Cacerío El Pedernal al Cacerío El Llano de la Puerta y Cacerío El Manzanillo. Nuestras cuadrillas también construirán un puente sobre el río Grande que conectará los Caceríos del Manzanillo hacia el municipio de Poloros. El mejoramiento de estas calles traerá desarrollo y beneficios a las familias, además del fácil acceso y dinamismo a la economía. Una firme declaración de cuando los impuestos de los salvadoreños se convierten en obras. Abriendo caminos por donde se encuentran los recursos y además es el gobierno el que tiene el manejo de los impuestos de todos nosotros, están siendo bien invertidos. La Dirección de Obras Municipales trabaja en todo el departamento de la Unión con el objetivo de mejorar la conectividad vial, además de beneficiar de forma directa los intercambios comerciales con la República Hermana de Honduras. Tenemos esta información que se genera siempre en el oriente del país y es que son más de 3 kilómetros de calle de tierra del municipio de Yayantique. La Unión que comenzaron a ser transformados en modernas vías de asfalto por el gobierno del presidente de la República, Nayib Buke. Esto a través de la Dirección de Obras Municipales. El proyecto comprende la ampliación de la vía a 6 metros, colocación de superficie de asfalto, trabajos de drenaje menor, canaletas de concreto hidráulico, cordón, cunetas y drenajes. La DOM está cumpliendo con esto el mandato del presidente Bukele de convertir la zona oriental en un polo de desarrollo. Y ahí tienen ustedes las imágenes, el trabajo de la Dirección de Obras Municipales continúa y la población aplaude estas iniciativas porque sin duda es un polo de desarrollo el que está convirtiendo al presidente de la República, Nayib Bukele, en la zona oriental. Y estos municipios, Maricela, amigos, te lo identifiquen que son claves porque son fronterizos. Entonces quiere decir que la movilidad para el comercio, para generar mayor dinamismo en la economía en la zona oriental del país, es sin duda el factor clave que tiene el presidente de la República, Nayib Bukele, con estas obras que se están realizando en la zona oriental de nuestro país. Con esto se acabó el abandono de la zona oriental. Tenemos más. Esto también viene a beneficiar a muchos niños y niñas porque tenemos el centro escolar aquí del Cantón La Cofradía Nueva. Estas obras, como les decía, vienen a beneficiar a más de mil familias y ustedes serán testigos de cómo nuestro gobierno, nuestro presidente Nayib Bukele, acompañando a los alcaldes del país, la asamblea también legislativa, siempre trabajando en una sola línea con la dirección de obras municipales. Andamos todos los días en el territorio demostrando que el dinero alcanza cuando nadie roba. Eso es lo que el presidente nos ha pedido, que vayamos al terreno, que llevemos estos proyectos. Gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y espero que el día de hoy tengas un buen día. No olvides de dejarme un like y un comentario para saludarte en uno de mis próximos videos. Nos vemos hasta la próxima.